Amigos, qué bueno que llegó. Lo estaba esperando. Ay, mamá, disculpe, lo que pasa es que... Me estoy como un poco nervioso. ¿Usted es el casa fantasma? ¿Ah? ¿Usted es el casa fantasma? Sí. Pase, por favor, pase. Venga, venga. Bienvenido, pase, cierre, cierre la puerta. Cierre la ventana, por favor. Esa ventana, ciérrela. No. Ciérrela, amigo, por favor. Así no cerraba. No, no, es la persiana, ciérrela. Ay, Dios santo. Ay, no, qué susto. Cierrela completa, por favor. Mire, lo que pasa es que estoy escuchando cosas raras, amigo. ¿Ah? Estoy escuchando cosas raras. ¿Me vas a darle volumen? No, 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 cosas raras en la casa. ¿Eso era el vecino que había aquí al lado? No, no, mire, yo se lo voy a demostrar. Me termine de cerrar la persiana, cierrela completa. Tape, tape, tape el sol. Eso. Mire, ahora apague la luz, amigo. ¿Ah? Apague la luz. No. Amigo, por favor. ¿Para qué? Para que usted mismo vea. No, no, yo no quiero. Yo le creo. Amigo, se escuchan cosas raras. ¿Raras? Sí, yo las siento. Son vibras. ¿Tiene un vibradón? Yo la siento y quiero que usted también lo sienta. ¿El vibrador? No. La vibración, amigo. ¿Está temblando? ¿Está temblando? No. Ay, amigo, ya va. Es que tóqueme el corazón. No. Amigo, tóqueme. ¿Cómo va a tocar el corazón? Tóqueme. No, ¿cómo que la... Quiero vibrar hasta que no... No, amigo, escúcheme. Es que es la vibra. La siento, por favor. ¿Pero cuál vibra? La vibra de la casa. La mala vibra. No, fantasma. ¿Fantasma? Apague la luz. ¿Está caparín? Apague la luz. No, no, yo le creo que hay un fantasma. Amigo, lo estoy sintiendo ahorita. ¿A quién? Amigo, escúcheme. ¿Para que se vaya? No, no, no. Cierre la puerta. No abra. No abra. Escúcheme. Ay, ¿cómo se va a abrir? Escúcheme, sí. ¿Ah? Apague la luz. ¡No! ¡Haga! Amigo, este es el momento. Venga conmigo. ¿Para dónde? Venga, para que usted mismo vea la casa. Yo la veo de aquí. No, amigo, venga. ¿Usted no es la casa fantasma? Sí. Entonces, pues, tiene que darme apoyo. Venga. ¿Qué es eso? Apoyo. Apoyo es aquí, pues, no. Apoyo. ¿Quiere un pollo? Apoyo. Venga conmigo, amigo. Vamos a sacrificar un pollo. No, amigo, no. Cómame, ¿qué? Es que ya lo estoy sintiendo. ¿Aquí hay el pollo? El fantasma. ¿Dónde? Yo lo siento. ¿Aquí? Aquí. Yo creo que está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde? Ay, amigo, está conmigo. ¡No me toquen! Amigo, escúchame. Camine. Camine, por favor. Pero... ¡Shh! Ok, ok, ok. Usted solo siéntalo. ¡Ay! ¡No me toquen! Amigo, es que necesito informarle. ¿Qué, qué? En ese pasillo ocurren cosas. ¡Ay, no! ¿Qué ocurren? Cosas. ¿Cuál cosa? Cosas tenebrosas. ¿Tenebrosas? Sí. ¿O tenebrosas? Tenebrosas. Tenebrosas. Camine. Camine. ¡No me toquen! Pero camine. Pero no me toquen. Ok, pero camine. ¡Ay! ¡Escúchame los puertos! Amigo, amigo, por favor, escúchame. Venga. Si se da cuenta. Si Dios, si Dios. Se escuchan cosas. Venga, por favor. ¡No, pero no! Amigo, usted es en casa pantalón. Sí, pero no. ¿Y entonces vamos? Bueno, pero no me esté tocando. Amigo, vamos, por favor. Por ahí. ¡No me hable así! Amigo, no le toqué. Solo le dije que era por ahí. Ahí está hablando. Por el mano no cae. Estoy corriendo a los fantasmas. ¿Ah? Estoy corriendo a los fantasmas. Espíritu. ¡Ay! Estoy cantando, amigo. ¡No me lo cante! ¡Shh! Llena mi vida. Yo creo que usted lo está invocando. ¡No, no! ¡Yo estoy corriéndolo! ¿A quién? ¡Al esperito! ¡Me va a correr a mí si sigue así! ¡No, usted no le deja esa fantasmas! ¡Sí, pero! ¡Pero! ¡Shh! ¡Cuméste! Ok. ¡Nuérmase! ¿Viste? No, 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 no hace tepí. ¡No! Amigo, venga, venga, venga. En el baño también, a ver. En el baño. No, yo lo quiero hacer, Bipi. No, escúchame, escúchame. ¡Pero no me toco! Ok, yo voy a estar buscando. Vaya al pasillo temebroso. ¿De quién? El pasillo temebroso. ¡No me toco! Ok, no, no. ¡Ah! ¡Venga! ¡Pero no! Amigo, estoy cantando. ¡Pero por eso! ¡Para espantarlo! ¡No! ¡Shh! Ok, ok. ¡Shh! 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 ¿Quién está diciendo que me calle? ¡Shh! ¡Estoy callando! No hagas un ruido. Ok, ok. Nada de ruido. No hagas ningún ruido. Ok. ¿O yo? Ok, ok, ok. Camine y revise. Revise por ahí. ¿Dónde sale esa luz? Está el fantasma. Al final del pasillo. Ahí está el fantasma. ¿Dónde sale la luz? Está allá. ¡Ah! ¡Vaya! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Vaya! Ok, pero en esa luz está el fantasma. ¡Yo sé! ¡Shh! ¡Vaya! 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 ¡Pero por qué me toca! ¡Aquí es que estoy aquí! ¡Ay! ¡No continúa! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Shh! 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 ¡Cállese! ¡No me toques! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Ay! ¡Hay que debajo aquí! ¡No me voy! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Shh! ¡Pero! ¡Me está soplando! Solo estoy respirando Se acercala Se acercas, se está acercando Eso Corre